Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y partimos tempranito en la mañana con las conversaciones que tuvimos con las autoridades policiales respecto a esta entrada y vista de lo que es revisión, más bien, entrada y revisión de lo que es este blog que está aquí a mi espalda y que lo vamos a mostrar junto a la cámara de Luis Armenté. Este blog, que es el 1335, que está al interior de la Villa de las Américas, en Talca, un lugar que ha sido estigmatizado por mucho tiempo y que desde hace una semana se están realizando demoliciones de departamentos de los que estamos viendo, de este mismo tipo, que fueron construidos entre 1997 y 2000. El tema es que hay departamentos como este que estaban siendo habitados por los dueños originales que vivían aquí desde hace más de 10, incluso 20 años. Es este, los departamentos que estamos moviendo, fueron literalmente usurpados por extranjeros, 11 venezolanos, 5 haitianos, que obligaron a los dueños de estos inmuebles a salir. Incluso nos contaba una vecina a las 5 o 6 de la mañana, una de las propietarias de estos departamentos fue intimidada con un arma de fuego para que inmediatamente, con lo puesto, se fuera de aquí porque ellos iban a tomarse esta casa habitación. Pues bien, lo que pasa entonces es que se realiza una investigación, como estos extranjeros habían sido desalojados de los blocs que actualmente y ahora en este minuto se están demoliendo para realizar una nueva construcción que va a dar paso a una recuperación de un espacio público y también a la construcción de nuevos complejos habitacionales. Ellos fueron desalojados de otros blocs que habían sido tomados. Es por esto que en diciembre se realiza este desalojo y ellos ya en enero ya estaban instalados en estos blocs donde realizaban fiestas hasta muy tarde. Nos señalaban vecinos que no querían mostrar su identidad por miedo a posibles represalias. No ha llegado hasta el minuto ningún dueño de estos departamentos que seguimos mostrándoles. Sin embargo, nos señalaban que es muy difícil que vuelvan. Hay varios adultos mayores de este bloc, son en total 12. 12 los departamentos que habían sido usurpados de manera bastante violenta, intimidándolos. Y este es el miedo entonces que tienen los vecinos ahora, porque no todos los dueños de este bloc van a volver. Y tienen miedo a que haya una retoma entonces. Es decir, que el tema nunca acabe, el tema de las tomas en este lugar, porque este edificio que estamos viendo y que había sido víctima de una usurpación no está dentro de los 10 blocs que van a ser demolidos. Por lo tanto, para las personas que quieren tomarse las viviendas, este es el ideal. Vamos a escuchar precisamente algunas declaraciones de las autoridades policiales y judiciales respecto a este allanamiento que se realizó más o menos a las 5 de esta madrugada y que terminó con estos 16 detenidos que ya están en tribunales. Escuchemos. La persona que se fue de acá fue un abuelito del tercer piso. Y a raíz de que él se fue, se dieron cuenta que ese departamento había quedado desocupado y empezaron al tiro a amenazar al resto de vecinos que se fueran porque ellos iban a tomar esos departamentos. De hecho, las personas salieron prácticamente a la vida sin saber para dónde algunas se iban porque un día en la mañana a una de las vecinas, a las 6 de la mañana la apuntaron con un arma y le dijeron que dejara su departamento. Y la gente se tuvo que ir rápidamente de esa manera. El día de hoy realizamos una entrada de registro en el sector de la América logrando detener a 16 personas, 11 de nacionalidad venezolana y 5 de nacionalidad cristiana quienes ocupaban de manera ilegal y legítima departamentos mediante el uso de la violencia. En la totalidad estaban de manera irregular en Chile lo que también hacemos un llamado como Policía de Investigaciones a denunciar este tipo de actos sobre todo estas tomas ilegales. Para actuar, en primer lugar, se coordinaban de manera expresa o tácita mediante la forma de intimidación a las personas con elementos contundentes, armas o simplemente las expresiones verbales de que tenían que hacer abandono en corto tiempo de sus departamentos y no simplemente los iban a agredir de cualquier manera pero el objetivo de ellos ya estaba establecido. Tenían que desocupar los departamentos para ellos disponer libremente de ellos. Vayan nomás. Bueno, ahí escuchábamos entonces parte de lo que nos pudieron contar durante esta mañana en que finalmente fueron trasladadas estos 16 detenidos hasta tribunales. Ellos van a ser formalizados por usurpación. Sin embargo, desde el Ministerio Público no se comentaban que lo más probable es que no queden en prisión preventiva pero sí iban a tener que pagar una multa. Por lo tanto, de ahí el miedo a los vecinos, de los vecinos de este sector es que vuelvan y se tomen nuevamente estos departamentos. Pero vamos a estar muy atentos a lo que pase durante el día y les vamos a estar entregando en las próximas ediciones más detalles respecto a esta situación de mucho miedo, de mucho temor que se vive aquí en la Villa Las Américas, en la ciudad de Talca.